Bueno, vamos a ver, Jennifer, ¿no era Prisler? La mosca. Ah, la mosca, la has llamado Jennifer, yo le llamo Bolaños. Siempre. Félix. Ah, sí. Pues está por ahí, ¿eh? Félix está por ahí. Félix, eso me lo ha puesto Bolaños, en venganza y tal. Bueno, vamos a ver. Aparece Isabel Prisler en el hormiguero. Entonces, la pregunta es, ¿por qué? La vida... Sí, pero el hormiguero no paga. El hormiguero no paga. Ahora bien, es el mejor escaparate que hay ahora, y por lo tanto... Sí, hombre, claro. El directo, por cierto, no era grabado. Ah, eso es importante. Eso demuestra que necesitaba ir. Porque si hubiera podido mandar, lo hubiera grabado. Y a ver, decía Verónica que dijo cosas muy sabrosas. No sé si vosotros sois de la misma opinión. Pues ella es más joven, a lo mejor hay cosas que a ella le parecen chocantes. La gente no perdió detalle. Y que a vosotros, ya las habéis oído. A mí, lo de que comieron mal en la boda, lo sabemos perfectamente. Bueno, yo lo conté en directo. Efectivamente. En directo. Primero. Por una que estaba allí, llamó a su madre y dijo que menos mal que había abierto un Burger King cerca de la boda. Porque así pudieron cenar algo. Yo ya avisé que siendo el cocinero primo de las otras diseñadoras, de las que se quedaron a pasar hambre o a alguien le iba a sentar mal. Pues no, no le sentó mal, pero desde luego poco y mal. Tres quisquillas en un plato es para pasar hambre. Pero estarían diseñadas de la manera que hubo una... Seguro que había una ramita de romero casi invisible. Que se deja a un lado. Con dos gotitas de algún jengibre extraño. Y nitrógeno. Eso es el plato. Sí, luego el nitrógeno. El plato iría envuelto en un vao. Siempre en nitrógeno. En un vao y entonces verías la quisquilla por ahí entre la nube. A mí esas cosas me dan un... Porque luego te vas de vareta, ¿eh? No es por nada. Yo me acuerdo el pobre Mariñas que me va a descansar, que cuando íbamos a esos restaurantes nos daban luego Fortaset. Sí. Sí, sí, sí. Es fundamental. Nos iba repartiendo. Mira, hay dos soluciones. Cuando yo estuve en el ABC nos invitaban mucho a cosas. Y en la COPE lo mismo. En la COPE no iba por si nos mataban. Pero en el ABC pues había que ir y era una cosa y tal. Y entonces siempre, y además no recuerdo quién, pero de los antiguos del ABC dijo... Dice, mira, siempre Fortasec. Y si es una cosa rara, Saletón. Entonces Saletón resulta que es el Fortasec de los astronautas. Ah. Que no sé si se vende ahora. No sé si se vende. Pero en una época yo, por si acaso, tenía Fortasec, como todo el mundo tiene, tenía Saletón. Y dice, si vas a algo oriental, como no está acostumbrado a tu estómago, Saletón. Búzcalo, Vero, a ver si sigue existiendo. Yo me acuerdo que cuando estuve en la India hace muchos años yo me llevé unas buenas pastillas y un día me tuve que tomar porque era tremendo. Bueno, claro. Tremendo. Acordaros, la pobre Tami, que no sé qué viaje ha hecho, hizo hace unos meses que volvió. Bueno, perdona. También se iba. Voy a hablar con una de las cuatro esquinas que le he mandado a mi jefa Emilia esta noche. El caso de Anabel, que Anabel se nos ha descompuesto. Sí. También. Y además la han tenido que ingresar. Sí. La verdad es que tiene gracia porque dice que parecía la niña del exorcista. O sea, que vomitaba verde y la cabeza le daba vueltas. Te imagino que la cabeza no le daba vueltas, pero... Bueno, sí, pero se pasa fatal porque no estamos acostumbrados a esos... No, nadie está acostumbrado. No, 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 no. Si tienes que echar algo es que está muy mal, o sea... Bueno, hambre pasaron. Me quedo con una frase que dijo Pablo Motos que solo le faltó chupar las ruedas de las bicicletas y del hambre que pasaron. O sea, que efectivamente... ¿Eso lo dijo Pablo o Isabel? Pablo. Ella solo sonreía y así, pero así, en plan... Pero ella aguanta muy bien, ¿eh? Aguanta, pero no negó en ningún momento. No, hombre, no, no. Dijo que es verdad, que era un menú que entendía muy poca gente. Que ni ella entendió el menú. No, no entendía. El problema es que pensaban que no llegaba al plato. Ya. Y que no había pasado ya. Seguro que... Pero ella capea muy bien. Sí, porque son expertos. Sí, pero bueno, es lo suyo. La restauración. ¿Han restaurado hasta su relación? No, no, pero lo que comen estos chicos es tanto el día. Comer tanto fuera de casa... Nos ha aclarado bien todo ruido que estaba, que este moro no es de las... Es un empresario... Ah, le oído. Sí. ...de los congelados y tal. Ya. Y que no tiene que ver con el moro de las bodegas de Ribera del Duero. Sí, por cierto, en esa boda ya Íñigo ya era influencer, porque ahora ya es influencer también. Claro, uno para de viajar, pues... Digo, porque usa también la estilista de Preissler y etiqueta la ropa. Ah, mira. Bien. Para la boda iba de Armani. Pues luego comentaré, pero nada que ver con la cena tan espectacular ayer en IFEMA, antes del concierto de Rod Stewart, que fue la bomba. La bomba. Si es que a partir de los 70 es cuando empieza un rockero a estar bien. Bueno, él está... Tiene 79. Sí, sí. Es impresionante, dos horas largas. Se casa cada vez con mujeres más altas, rubias gigantescas, que él les llega a la cintura. Pero oye, pero... Ahí está, ¿eh? Es enorme Brigitte Nielsen, qué burrada de señora. Bueno, Brigitte Nielsen es que es la... Es la gala de Estalone. Sí. Que sí, además tenía su aquel. Poco bollo, ¿verdad? En el género... Ya. Masculino. Sí, sí, sí. Pero bueno, al lado de Estalone, todo es femenino. Desde luego. Quedaba bien. Y tenía... Hicieron una película malísima, pero que a mí me hacía gracia, que se llamaba Cobra. Ah, sí, 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 Cobra. Sí, que él llevaba en los dientes una cerilla. Ya. Puede ser más macarra. Ya. Sí, 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 sí. Siempre me ha caído bien esa mujer. Oye, qué ovación ayer a Feijó cuando entró, ¿eh? Ah, estaba en el... Estuvo. Iba con su mujer. Iba con Eva. Sí, sí, sí. Es que a Eva sí que le gusta. Mucho la música. Pues, desde luego, lo pasaron. Y luego estuvo Vicky Fede también. De Vicky Fede hablaremos también. Que creo, a ver, avistamientos. Porque ahora hemos entrado en la era de los avistamientos. Sí. Es como que avistas... Si no es... No, no. No, pero a ver si en avistamientos, pero a Vicky Fede sí le da tiempo a estar en diferentes provincias. Sí. Hombre, está cerca también. No, perdona. Hombre, Toledo de Donosti no está cerca. No, no, no. Hombre, hay una distancia, sí, hay una distancia. Sí, hay una distancia. Como diría aquel, casi la misma distancia entre Donosti y San Sebastián. Isabel González cuenta que estuvo en Toledo con este chico. Sí. Le ponía la cabecita así. Claro, eso es el día 1 de diciembre. Y luego estaba también el 6 de diciembre allí, o sea que a lo mejor se... Hombre, en 5 días te da lugar a llegar a cualquier sitio. Sí, bueno, pero... Y a la ponia y a ponerle la cabecita a un reno. Y luego vuelves. Sí, el reno de San Nicolás, de San Casino. A ver, si el 6 está allí, ¿el puente fue? ¿Cuándo fue el puente? El puente, justo ese. La semana pasada. 6 y 8. Vale, pues 6 y 8. Pues el día 10 estaba en el casco antiguo de Donosti. Ah, qué bonito. A ver, recorriendo España. Oye, qué bonito, San Sebastián. Sí, pero no eran muy pijitos con los que iba, ¿eh? Bueno. ¿Qué se ha hecho? A ver, chale, hola. No. Era un poco, me dicen a mí, que con los que estaba tomando pincho, eran un poco. El casco viejo siempre ha sido un poquito de aquella manera, ¿sí? Un poco más peligroso, sí. Pues ahí está, ¿sabes? Pues a mí anoche no me pudieron dar más recuerdos para el programa, para ti, la cantidad de gente que me paró para... Pero muchísima gente, muchísima gente me paró. Pero la crónica, la crónica Federico, la crónica Larros. ¿Ha venido, ha venido? Digo, no, no, es un poquito tarde y no... No, yo la última vez que estuve, además todo el viaje, me acuerdo, un viaje a Italia, que estuvimos en Génova, luego estar con Alberto Cardín, que en paz descanse, con María, con mi mujer, y con César Hernández, un gran amigo mío de toda la vida, que ahora está en Torrebaja, en Teruel. Muy guapo. O sea, a su lado, qué sé yo, o sea, Nacho Duato es uno más. Ya. Bueno, y entonces estuvimos todo el viaje escuchando a Rod Stewart. Y lo de Do you think I'm sexy? Sí. Pues, bueno, cantando todo el viaje, porque es un disco que, todo el disco es bueno. Y además es un disco que te anima, que te alegra, tiene una vibración. Y yo recuerdo ese viaje, pues como un viaje muy agradable, entre otras cosas, por Rod Stewart. Claro. Sí. Qué montaje. O sea, es espectacular. Y que hacía mucho que no venía. Pues hace unos años, pues yo le vi en el Real, le vimos en el Real, ¿te acuerdas? Sí, en el Real sí le vi. Sí. Bueno, a ver, más cosas de Isabel, pero con un poco de malicia a Verónica, porque si no... Es que yo no sé, me cuesta ser mala con ella, pero porque yo pongo la piedra y ya vosotros la cogéis y hacéis lo que quieras. No, no, vamos a ver. Me hace gracia lo de las rupturas. La ruptura, la ruptura es graciosa. Deja que Dani haga de... ¿Qué dice cuando... Pues yo también creo, a mí me pasa, yo soy más joven que ella y a mí las rupturas ahora me duelen. Cuando llegue a su edad ya no me dolerán, más que tienes una carrera como ella. O te dolerán más. Como no tenía que salir el minor, oye, siempre. O junior. O junior. O junior. O menos minor que tenemos un disgusto. Pero dice que la última era... La última era... No le dolió. No le dolió. La última, la de Mario, no le dolió nada. Bueno, pues así se... Tal cual, siempre lo ha dicho, ¿eh? Claro. Sí, no le dolió poco. Ahí está. No le dolió poco. Ahí están las obras escogidas de Pilar Vidal. En la publicación de la carta para dejar en ridículo a Patricia. No, no le dolió. Pero anda que no costó dejar salir todo el material que tenía de Mario. Ah, pero volvió a dar... No, no le dolió. Pero anda que no le cobraba alquiler. Si le llega a doler... O sea... Es la primera vez que la dejaba un hombre. Esa es la verdad. Pero otra vez... Y le dolió. Pero otra vez volvió al tema de los celos. Y al espacio, que necesita su espacio. Bueno, lo del espacio... Hijo, pero eso como todos. Sí, bueno. Todos nos necesitamos nuestro espacio. Pero ella tenía su espacio y su horario. Porque a las tres de la mañana estaba hablando con las amigas. Cuando... Con los hijos. Cuando Mario se levanta a las seis de la mañana a escribir. Y vivía en otra ala de esa zona. Sí, sí. Pero me hace gracia esta historia. Ella fue dejando a los maridos. Cuando ya tenías otros... Bueno, yo sobre todo he vivido. Porque lo he vivido. El caso de... Muy bien. Ha matado a la mosca. Ha matado. Se acabó, Jennifer. Se acabó. Se acabó. Félix Bolaños. Que nos ha puesto... Era una mosca espía. Félix, yo te he dicho que no vas a poder... Es mejor que pactes. Bueno. Muy bien. Muy bien. Estábamos... Estábamos en que yo vi... Vi el momento en que ella estaba casada con Griñón y se había liado con Boller. Que llegan las flores, incluso que llegan las flores a casa... Que salía el Boller, que yo es que trabajaba con su mujer entonces, el enarnedo. Con el enarnedo. Con el enarnedo. Y entonces sabíamos que salía debajo de la manta el perro. No, es que Boller era como de la casa, en el grupo 16. Y en cambio 16 estaban los pobres del diario y los ricos de cambio. Entonces cuando a mí me quiso, la primera vez que se me quiso llevar el ABC, pues me contraofertaron. Entra en cambio, me pusieron un despacho y tal. Y pasé del Sintasol, que aquello daba miedo verlo, a tener una moqueta verde, un despacho, unas vistas fantásticas. Y enfrente de mi despacho estaban las que poco a poco se iban quedando viudas, porque fue una catarata. Y ahí estaba el enarnedo, que era una mujer así muy seria, ginecóloga muy seria. Era guapa, ¿eh? Era... ¿No? Sí, vamos, yo la recuerdo. Pero no era feliz. No. Y es que Boller era un tipo de un carácter de narices, era muy guapo en la época. Sí, tenía una pinta bárbara. Un contestador, un seductor. Era rico. Era... Era el de la aristocracia republicana. Él tenía tres pisos, que era un chaflán, me parece que de Velázquez. Tres pisos, tres pisazos, porque él era Miguel Boller Salvador. Eso era nieto, me parece, o sobrino nieto, de un ministro de la República, Amos Salvador, que era rico. Y le dejó el edificio, o sea, no un piso, el edificio. Pues claro, me hizo buen regalo. Entonces, pero luego Boller, pues como era muy tal, a lo que era físico, se hizo muy rojo y fue a la cárcel. Es uno de los dos o tres socialistas antifranquistas conocidos que fue a la cárcel. Y entonces allí, como era tan presumido, lo que hizo fue el curso Atlas de culturismo. Y entonces se hizo musculitos. En la cárcel, claro, en la cárcel hay tiempo para todo. Entonces a él le gustaba, pues la cosa de la física, las matemáticas y tal, que era lo bueno suyo. La política, pero claro, estaba en la cárcel. Y no podía hacer política en la cárcel, es un poco difícil. Y entonces decidió leer lo que fuera y mejorar físicamente. Entonces había un curso, que era por correo, como lo de CEAC, que era el curso Atlas, para ponerse en forma. Entonces se puso en forma y tal. Era muy presumido Boller. Y en ese momento, Boller, cuando atacan, asaltan Rumasa, Boller era el tío más popular de España. Ya lo creo. Y además muy arrogante, una planta estupenda. Pisaba fuerte, sí, sí. Muy bien plantado. Me acuerdo divinamente. Y claro, en ese momento, Isabel, que estaba también físicamente, es su mejor momento. Ya lo creo. Estaba casada con Griñón, que era amigo de la casa. Sí, sí. Y por eso, toda esa cornamenta, digamos, la vivimos en vivo y en directo en la redacción de Cambio XVI. Sí, 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 sí. Y bueno, aquello era escandaloso. Y yo he contado una vez que en el siglo XXI hay una comida en la que está la hermana de Griñón. Y va Isabel, no sé por qué. Y era tal. El nivel ya, lo sabía ya todo Madrid. De hecho, lo destapó tiempo. Porque estaba Julián Lago y tal. A Boller le tocó la china. Bueno, pues, esa portada famosa, que solo filtra Alfonso Guerra, para cargárselo. Bueno, entonces, era tal el lío y lo que se oía allí, que la hermana pilló y se fue. Se hizo muy bien. No, no, era una cosa irrespirable. O sea, era un escandalazo. La gente venía a Madrid y se hacía fotos en larga uno. Sí, ya me acuerdo. Y el último enterazo fue el Marqués. Sí. Como siempre. Y el Marqués siempre se dice que se entera un 14 de febrero, Día de los Enamorados, en casa, cuando llega un ramo de flores y le pregunta a la llamada de servicio, le dice, ¿qué man ha mandado este ramo? No, el señor Boller. Sí, es para animarle en sus negocios agrarios. O sea, que no disimularon nada. Quiero decir que es que, claro, cuando vas ahora de O, claro, oye, vamos, o sea, que es que lo dejaste en ridículo ante todo Madrid. Bueno, mira, Paloma, el libro que escribió, ahí lo cuenta. Es que es tal cual. Es que lo que cuenta Paloma es así. Y además, yo es que no, en ese caso no hablo de oídas. Es que lo viví. Y la única cuestión es cuándo iba a saltar. Y salta con esa historia porque el Grupo XVI lo sabía. Pero era muy amigo, Juan Tomás de Salas, que en paz descanse, era muy amigo de Mariano Rubio, que también tarifó con la suya. Era también muy amigo de Carlos Solchaga y de Miguel Boller. Lo que se llamaba la beauty, la beautiful people del PSOE y de Jorge Semprún. Entonces, el Grupo XVI lo protegió. Pero Alfonso Guerra, cuando supo la historia, lo filtró. Y de hecho, hay una crisis de gobierno y Boller le dice que sigue, pero de vicepresidente. No quiere estar debajo de Alfonso Guerra, sino al nivel. Es decir, él le admite la coexistencia, pero no la subordinación. Entonces, Alfonso dice que es vicepresidente único. Y entre la legítima y la querida, pues elige la legítima y se queda con Alfonso y Boller se va. El día que yo fue, bueno, tremendo, pero tremendo. Sí, sí, yo recuerdo, sí, sí. O sea, que es que, claro, cuando uno tiene una vida agitada, no es Santa Margarita María de Alacoque. No, no, no. Pero fíjate que ella habla de rupturas y que la última es la que menos le ha dolido y todo, pero es al que peor pone, digamos, así. Pero a los otros los pone de maravilla. Bueno, dos han muerto y Julio sigue vivo y dice que es profeccionista. De Boller hablo también, bastante. Y de Boller habla en la cosa esa que hace. Y con Julio se sigue llevando divinamente bien, ¿eh? Sí, sí, le pone. Y de Julio ayer habló bien también. Bueno, pero ha sido ahora, pero acordaros, la guerra que había entre los dos, a ver quién hacía más portados de Ola. Bueno, y las canciones, lo mejor de su vida, me lo he llevado yo. Ahí está. Y hey, no vayas presumiendo por ahí. ¿Qué? Bueno, pero como todo, va pasando el tiempo y las heridas se van cicatrizando, ¿no? Bueno, bueno, bueno. Pero ella sí que sí, ella tiene muy buena relación. Ayer en la entrevista lo dice el otro. El otro. Que dice que en las Navidades Miguel ponía a los niños un sobrecito de dinero en los calcetines. Sí. Y a mí la única pregunta que me interesa es cuánto le ponía. Pues sí. Es lo único que me interesa saber. Eso es curioso. Bueno, a mí que se tome cinco vasos de agua. No, no, Boller era de whisky, ¿eh? Eso te lo digo. Te lo digo porque la última vez que comí con él... ¿Con agua? Un poco, pero poco. Mucho hielo, pero whisky, ¿eh? Juan Caminante, de luto. Juan Caminante, negro. De luto. Sí. Bueno, ya lo que dice también de Boller, decía, no daban un duro por nosotros, es lo que dijo ayer, dijo, pero duramos 26 años. Sí, sí. Pero, ¿os acordáis de la que se lío con la biblioteca, con los hijos de Boller? Sí, sí. Porque lo que nunca ha llevado bien Isabel son las otras. Ella siempre es la otra, pero cuando empieza a ser la una, ya las otras ya no... O sea, ella sí, pero las demás no. Y ahí recuerdo que la hija de Miguel Boller decía que si la biblioteca valía tanto y tanto, que aquí lo contamos. Lo sabía. Vamos a ver. Biblioteca de Egiptología eran los libros de que tenía Tenensi Mons. De Tenensi, sí. Es que tengo yo, o sea, y el mono desnudo, o sea, las cosas que salían en bolsillo en los años 70, que tienen un valor entrañable, pero ningún valor de venta. Laura se llamaba esa chica. Laura Boller, que además era una chica guapa de joven, luego engordó mucho, tuvo un problema de tiroides. No era muy feliz, pero de joven era una preciosidad. Y llevó muy mal lo del padre por por la toda la madre. Muy mal, muy mal. Como ya trataba a la madre antes de Isabel. A mí me encanta lo de que Ana ahora vaya a hacer bollos. ¿Quién? Ana. ¿Qué va a hacer? Va a hacer bollos. Sí, hombre, lo comentasteis, me parece que fue el otro día, lo comentasteis también aquí. Que Ana va a hacer bollos con Terelu y con Rocío Carrasco en la 1. Ah, por lo de la 1. Ah, claro. No entiendas mal. No, no, lo entiendo perfectamente. Claro, ¿cómo no? Y Ana no ha tenido relación con sus hermanas. Ah, pues y Alba Carrillo también está ahí. Está todo lo mejor. Bueno, bueno, bueno. ¿En ese programa? Tu compañera en el... Mi cómplice. Van a salir ardiendo. Me pasa a mí los mullos. Son compañeros de pasarela. Ya, ya, ya. Fue más maniquis. Pero que Ana Boyer no ha tenido relación con los hijos de Miguel. Lo único... Acuérdate, el día del tanatorio que vamos... Estuvimos en el tanatorio y ahí no... Nada, que va, que va. No, ayer también era un hombre colérico, pero frío. Es decir, no era un hombre cordial. No. Encantaba la política, hablar de ideas y tal, pero colérico. Eso, y en su relación, en fin, no voy a entrar en eso, porque además está muerto. Ya. Y la familia si quiere contar que cuente, pero no era bueno, no fue bueno con Elena. Y los hijos lo sabían. Entonces, cuando entonces aparece y se larga con esta, a los hijos se ponen como panteras. Ya. Pero eran jóvenes y luego decían, hombre, con lo que está tragando mamá, ahora va y la deja ser ridículo en Madrid. Fíjate que luego... Y luego ella también se casó. Sí, pero... Y luego murió. Sí, sí, sí. Pero Tami luego sí se lleva bien con sus hermanos. Tami sí, por eso es que depende de cada... Depende de cada... Sí, sí. Bueno, pero avistamientos, más avistamientos. Lo de Vicky Fede y Torero, ¿cómo estamos ahora? Porque esto, si tú eres Torero y no te avista nadie, es que no eres nadie. O sea... Y luego a la vuelta... Sí, hay que tomar un... Os voy a decir otro avistamiento que es totalmente mentira. Mira, eso está bien. Que me lo desmintió la propia protagonista, mi hijo. Ya te digo que no. Que en la castellana no estoy. Bueno, esto me encanta. Ese sabía yo que... Bueno, yo lo que... El avistamiento seguro que no falla es el de la cesta de Navidad. Ah, bueno. Ese es bueno, además. Se han vendido ya varios cientos de cestas. Este año tenemos más, pero se acabarán. ¿Por qué? Porque pone hasta agotar existencias. Cuando se agoten las existencias, pues se han agotado. Y este precio no lo van a encontrar, pero vamos, en ningún sitio. Ni en los chinos, ni en los filipinos. O sea, por 295 euros, que incluye el IVA y los gastos de envío, o 280, si son del Club Libertad Digital, pueden conseguir jamón ibérico de guijuelos 7, 7 kilos y medio. El cuchillo jamonero o cutín, el vino tinto aljibes, el caba riojano becker, el vermú artesano gran reserva de bodegas escudero, la cuña de queso de oveja reserva 12 con trufa y miel, la tarrina de queso para untar de oveja García Vaquero, la botella de aceite de oliva virgen extra molino de zafra, el turrón de gijón artesanal y la torta imperial de Alicante. De primitivo Rovira Hijos, una caja de bombones surtidos Lobetani y una edición especial de mi libro, de El retorno de la derecha, entre la esperanza y la desesperación. Firmado, firmado, que cuando se agote, pues se agotó. ¿Y esto cómo se consigue? Llamando al 984 10 28. 900. Te lo digo para pilar la alegría. Despacito. Está ahí despacio. 984 10 28. 2 8. Y quedan pocas, además. No sé las que quedan, pero ahora ya, en la última semana, la gente empieza ya y dice, oye, pero has llamado para lo de la cesta de libertad digital. Mira, por ejemplo, Carmen Platero, que yo no sabía que era socia del club. Carmen, pero has llamado a Palazda Esta. No, si soy socia, pero has llamado. No, pero no ibas a llamar. Qué guapa era Carmen Platero, ¿eh? Bueno, y será. Bueno, sí, será. No la conozco, ¿eh? Bueno, la conozco de antaño cuando veía aquellos tiempos del cumple, del destapé, más bien. Eso sí. Telefónica también, Federico, porque fíjate que hay que conocer cómo evoluciona el sector de las telecomunicaciones. Y es gracias a la innovación tecnológica de emprendedores que tiene Telefónica Adventures, un vehículo de inversión estratégica del grupo que colabora con startups de impacto global. A todos aquellos que les apasiona la innovación, pues tienen una cita el próximo martes a las 11 y media en Es la Mañana, que tendremos en el estudio a Jorge García Salgado, jefe de inversiones de Telefónica Adventures. 11 y media el próximo martes. Así que con Telefónica y Federico en Es la Mañana, esa entrevista que no podemos fallar, 11 y media. Bueno, y atención, después de que nos hable del avistamiento falso, hablo yo de estos curas de pichinabo, de chichinabo o de todo a cien. Es que, ¿te he oído esta mañana? Que había que meter porque es que es un corte típico. Pero vamos a ver, es que lo del cura, pero ¿cómo se va a casar la gente con estos curas? Los curas cobran protagonismo últimamente en las curas. Pero tienen... Yo creo que no se sabe en el catecismo. Enseguida. Es la Mañana de Federico. Es Radio. A ver, avistamiento que no lo es. Avistamiento que no lo es. A ver, ayer... Platillo volante que era una nube fugaz. No, no, pero... Ayer, Candidín... Candidín Pumpidín. Pumpidín, sí. El protegido de papá del célebre golpista, presidente del tribunal anticonstitucional. Bueno, pues publicó un libro, un libro, un este, un vídeo en Instagram, donde sale Lara Divildo, donde sale el futbolista Joaquín, y efectivamente ese vídeo es de verano. Muy bien. Bueno, ¿por qué lo publicas ahora? Pues no tenemos ni idea. ¿Por qué? Navidad, la vuelta. Sí. Bueno, eso es que... En una de mis múltiples llamadas con mi jefa, compañera y amiga, Isabel González, me dice, pues yo creo, se está rumoreando, y es cierto que se rumoreaba, que Candidín había vuelto con Lara. Es más, que Candidín estaba durmiendo en el piso de Lara, de Madrid. Y no sería en la puerta. Y no sería en la puerta. ¿A quién llamo? A Lara. A Lara. No, no, no. Es un profesional. Sí, claro. Pero la llamo, no me coge y la mando ya un mensaje. ¿Has vuelto con Candidín? A la... Pues vamos, yo creo que no la había dado al enviar. Y ya estaba. Que ya estaba ella asustada. ¿Qué estás diciendo? Dice, no quiero saber nada de él. Digo, pero se están diciendo que está durmiendo en tu casa. Y dice, ¿qué va? Dice, totalmente mentira. Es más, yo no estoy en mi casa. Estoy en Córdoba, que voy a estrenar una obra de teatro. Pues entonces... Llevo una semana aquí... No, él es el que la ha subido. O sea que... Este es un... Este es un vaina. O sea que la gente que es totalmente falso, que esté en el piso de la castellana de Lara... Vamos, o sea que el tío quiere engañar y quiere parecer que... Para que sumir. Ya. Para que sumir. Ya, ya, ya. Y que no han vuelto ni piensan a volver, vamos. Aclarado ese falso avistamiento. Es un falso avistamiento movido por una... Es que no te puedes fiar de las redes. Porque es verdad que tú puedes sacar ahora, por ejemplo, una foto de Isabel y puedes pensar que ha vuelto con Mario. Y es de hace tres años. Claro. Claro, 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 claro. Es confundir. Es confundir. Es confundir y eso no... Bueno, vamos ahora con el avistamiento de Vicky Fede y sus toreros. Entonces, Federico, que no se nos olvide porque este dispositivo ayuda al cuerpo a regenerarse mientras descansamos. Mira, Vicky Fede yo creo que tiene la piel un poco triste y le vendría muy bien Bio. Oye, pues que apunte este número de teléfono, el 900-730-122, 900-730-122 y decirle que si es oyente de radio 15% de descuento, o sea que lo tiene todo hecho. Pues la cuestión es que esta Victoria Federica, Vicky Fede, había estado liado con una oleada, bueno, había tenido una historia de amor y más que amor, con un torero que se llama Gonzalo, Gonzalo Álvarez, que yo lo he visto torear y tiene solo un problema. Es que le sobra valor, le falta técnica y esto en qué se traduce, es una cornada por toro. O sea, porque es verdad que este tío tiene mucho valor, pero como eres joven, esto pasa en los novilleros y en los toreros jóvenes, el toro te pilla mucho, porque no te pones donde te tienes que poner o no dominas al toro, etc. Y el problema de este hombre, Gonzalo, es que salía acornada por corrida. No sé, irá aprendiendo porque a todos se aprende. Pero en eso yo recuerdo una foto que salió, no sé si fue en Ola, en Semana, en 10 minutos, en Ola, que estaban dándose el pico en el burladero, ¿eh? Sí. No, 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 esa es la de 10 minutos. Ah, pues esa de 10 minutos, pero que era en Santander. Me parece recordar que en Santander. Y la de Ola era en el tendido, ¿no? No, pero no, es que... No, esas son, las de Ola son por la noche. Ah. Pero es que Álvaro Lorenzo es el torero y Gonzalo Lorenzo, que es el hermano de Álvaro, es el mozo de espadas de Álvaro. Es que es un poco... Ah, o sea que el torero se retiró y ahora es mozo de espadas del hermano. Fueron a cenar los cuatro, la novia del torero, el mozo, que es el ex de Vicky Fede del año 2017, y Gonzalo Caballero, que es un torero, con el que también se le relacionó. Con el relojó, no, se le relacionó. Pero no, y esas son las fotos. Y ese es el lío de hombres. Álvaro González. Y esas son las fotos que ahí está el malentendido y nunca estuvo con el torero. ¿Nunca estuvo con Gonzalo Caballero o con Álvaro Lorenzo? Con Gonzalo Caballero se estuvo. Con Gonzalo Caballero sí. Con Gonzalo Caballero sí. Yo decía Gonzalo Caballero. Me refiero a Álvaro. Con Álvaro. Gonzalo Lorenzo es el mozo de espadas, hermano de Álvaro Lorenzo, que es... Con Gonzalo sí, pero con Álvaro nunca estuvo. No. De hecho, Álvaro le está brindando el toro y parece que él le coge la mano. Sí. Y no es humano. Ah, mira. O sea, ya es como cuando Sofía... No es humano. ¿Os acordáis cuando la entonces reina Sofía hizo una postal de Navidad y empezó a recortar piernas de los nietos? Sí. Y había uno que salía con tres piernas y una que salía con solo un brazo. Pues está cogiendo la mano a la que tiene al lado, no a Vicky Fede. Pero veis, eso siempre dice Alaska, hay que ver la foto completa. Claro, claro. Porque esas manos, en fin. Sí, sí. Bueno, bien. Entonces, ya veremos. Esto es el día uno y el siguiente domingo estando, ¿no? Esta mujer viaja más que... No para, no para, no para, no para. Mira, ayer estaba viendo a Rod Stewart. Ayer comentábamos la historia tan tremenda de que, como ha tenido, tiene, pues que Fabiola todo lo hace mucho, lo hace muy bien. Que Fabiola, yo no he visto a gente que venda mejor, algo que no es solo de venta, que es realmente de ayuda. Y la nueva fundación, que es la de siempre, en este caso Quique Osborne, pues Fabiola tiene éxito por donde va. Siempre lamenta Alaska que, por la manía de la persecución por Bertín y sus Bertinas, pues que no esté en televisión. Porque es verdad que es una mujer cuando lo tenemos aquí. Es una mujer estupenda. Y además que es que funciona muy bien. Tan cariñosa. Es cálida, funciona muy bien en las tertulias, etc. Bueno, pero, ¿qué pasa? No sabes cómo baila salsa, ¿eh? Hombre, ya... Bueno, es venezolana. Venezolana, imagínate. Lo inventaron. Cómo te menea. Hombre, claro. Vamos, vamos. ¿Cómo crees que cayó Bertín? Claro, pues eso. Yo también he caído. Ah, ¿tú también? Yo con Fabiola has hecho algo mucho. Pero de otra manera, ¿no? A bailar. No, no, no. Yo no niego nada. A nadie le reprocharía tener algo con Fabiola. Bueno, vamos a ver. No, 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 ¿eh? Pero en ese momento... Perdóname, publicaron. Perdóname, publicaron. Es la razón. Es verdad. Sí, claro. ¿Quién es eso? ¿Quién es la nueva pareja? No, 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 no era. O sea, Fabiola Martínez olvida a Bertín con un misterioso hombre. Mira que me han llamado cosas, ¿eh? Pero misterioso hombre nunca. Bueno, pero oye, misterioso para el de la razón. Claro. O sea... La becaria, la pobrecita mía. La pobrecita. Que no te conocía, claro. Bueno, vamos a ver. El caso es que entonces Gabriela Guillén dice yo también voy a ser generosa y solidaria. Y entonces abre una acuestación en una red social que fue tremendo. Yo no sabía eso para ayudar a algo. No me acuerdo de qué. Y entonces se puso como marca 90 euros, pero solo recaudó 7,40 euros. Bueno, es que eso es. Claro, ese golpe tenía que tener una segunda parte. O sea, esa humillación, eso no sé. Y efectivamente hay nuevas declaraciones de Gabriela Guillén. Habló Gabriela Guillén en exclusiva en el programa de John Soles y lo que dijo, claro, es que ella, por ejemplo, de eso, que no sabía nada de lo de Fabiola. Se hizo la tonta... La única de España que no lo sabe. Claro, yo aquí hay siempre la parte objetiva, pero... Y ha dicho, entre otras cosas, que Bertín Osborne, esas cosas que pone ella, esas frases en Instagram, ella dice, me gusta porque dice, son frases de escritores, dice ahora, que le van como anillo al dedo. Como que todo lo hace, obviamente, Dardosa Bertín ha dicho que no se ha portado bien también en su recta final del embarazo y que no tiene noticias de ninguna prueba de paternidad que le haya llegado a ella. Eso también lo dijo ayer. Vamos a ver, nos lo dijo Alejandra Osborne hace dos semanas, a Beatriz Cortázar, a Carlos y a mí, nos dijo, asimilaré que es mi hermano o no cuando se hagan las pruebas de paternidad. Así nos lo dijo. Así lo dijimos. Y lo dijimos antes de que hablara personalmente, porque ya se decía en el entorno, como se dice ahora. De libertad digital está escrito. Pero porque está en libertad digital, porque es absolutamente lógico, porque ella había tenido una relación con un señor y entonces esa relación podía haber terminado o no, oye, todo el mundo es libre de hacer lo que quiera con su vida, pero ya cuando entras en responsabilidades, que Bertín corrió a asumirlas, corrió y se lo dijimos, no corras que es peor. Y no son las hijas. Pero bueno, ya dijo, yo haré frente a esas cosas de aquí. Pero como se dijo por la parte de Gaby, que fueron las hijas las que han obligado a Bertín a pedir las pruebas de paternidad, totalmente falso. Es verdad. Totalmente falso. Las hijas no se han metido en nada. Sí, por cierto, tampoco las hijas no van a lo de la fundación, no porque estén enfadadas con Fabiola, que es todo lo contrario. Alejandra estaba trabajando, tiene un proyecto muy importante en Jerez, está trabajando allí. No se da una goda. No, 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 no. Porque es que ahora pienses Jerez. No, no, Eugenia estaba en Viena, de viaje de placer, o sea, que no se iba a volver. Y Claudia estaba embarazada, pero tenía un evento también. No, pero hay una cuestión, si es que además ahí la estrella es Fabiola. Además. Pero cuando contáis en la celebre fiesta del turronero, que tanto ha dado de sí, porque vamos, aquello es casi como la capilla cistina del chisme. Y Fabiola, ¿cómo ha estado con todo este tema de impecable? Pero recordáis que ahí le preguntan, cuando aparece, le preguntan a una de las hijas, no sé si alguno de vosotros le pregunta, ¿qué piensas de Gabriela Guillén? Fabiola es una mujer extraordinaria. No, 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 no fue así. ¿Cómo así? Pues yo presente que no fue así. A ver, no fue así. No es así. Está Alejandra, y le digo, Alejandra, está ahí tu padre con Gabriela. A ver. Y me dice, ah, pues vamos a saludar a mi padre. Hola, papá, ¿qué tal? En la fiesta del turronero. En la fiesta del turronero. Ah, hola, Gabriela. Ah, hola. Y la otra hace como el intento de seguir una conversación. Y coge la otra, lo corta radicalmente y dice, nos vamos a la mesa allí que está Fabiola esperándonos. Toma ya. Pero claro. Ahí se quedó. Mira, yo me había quedado en una cosa más suave. Pues entonces, pero fue otra hija la que luego también le preguntan que qué pensaban del lío. Y entonces dice, Fabiola es una madre extraordinaria y es una buena amiga nuestra. Esa es Eugenia. Esa es Eugenia. Esa fue Eugenia. Eso vino después. Esa fue Eugenia. Esa fue Eugenia. O si faltaba algo. Porque a ella había dicho que tenía un gran trato con las hijas de Bertín. ¿Os acordáis? Sí, sí. O sea, que era invención. Pura, pura ficción. No tiene ninguna relación. De hecho, ninguna relación. Alejandra lo dijo y de hecho, le dije, bueno, no tienes relación, ni quieres opinar de ella, pero ella habla públicamente. Sí. ¿Y qué piensas de eso? Sí, sí, se lo preguntamos. Y me dijo, se quedó callada y me dice, pues mira, si quería tanta tranquilidad, tanta tranquilidad porque se pone en el escaparate continuamente. Y es la verdad. Y tanto una como otra nos han dicho por separado, vamos a apoyar siempre a nuestro padre. Otra cosa, que a puerta cerrada le diga lo que les dé la gana, pero desde luego, de cara a la prensa, dice, vamos a apoyar a nuestro padre. Que Bertín, que no estuviese el otro día, oye, pues no podía estar, tenía unas historias, unas cosas profesionales, pero sí se han involucrado en estos premios, a buscar los patrocinadores, como el misterio y todo eso. Pero sí, están llamando los dos continuamente y son amigos de ambos, pero no están muchos años casados. O sea, bueno, bien, o sea que eso queda, digamos ahí, vamos con el cura, el cura disuasorio, podríamos decir, ¿no? Es que, a ver, cuéntalo del cura, porque además tenemos grabación, se llama Josep María Quintana. Yo sé si podemos poner esa grabación. Os lo digo de corazón, Dios os ama, palante y circulando. La mejor frase es la última. A mí me dice un cura, palante y circulando, y me hago budista, o sea... La cara del reportero tuvo que ser un poema. Dios os ama, palante y circulando. Palante y circulando. Digo, a que me ha robado la cartera, a ver, o sea, pero... Es una frase un tanto... No, la verdad es más largo el corte, porque empieza, os puedo decir una cosa, no os va a sentar mal, os la voy a decir, os la voy a decir, y va mareando al reportero hasta que al final les dice esta frase, y al final, lo único que le he preguntado al reportero... Esto es un ataque a un reportero. Esto es a un reportero que solo le he preguntado, es verdad que tú has aconsejado... Usted, usted, le habrá dicho, porque los reporteros son educados y hablan de ustedes a lo mejor. Sí, y algunos. Como está entre vosotros, es verdad que usted ha dicho que no se casa, se le ha recomendado... Es que él lo había declarado primero, dijo que no, que simplemente el torero le comunicó, pero que él no había aconsejado en una cosa porque no tuvo ocasión de hacerlo. Claro, con eso no se franqueó, no dijo por respeto al sacramento, lo que defienden Luis Herrero, Isabel González y tanta gente, no, mejor no casarse por respeto al sacramento. Yo digo, por respeto a la novia, mejor cásate, luego te anulas y tal. Pero son dos posiciones, esa es otra de las esquinas que he hecho. ¿Cuál va a ser el tema de conversación de las cenas de Navidad este año? La no boda. Totalmente. Ni Pressler, ni nada. O sea, este año es la espantada de Juan López. Y a mí me siguen manteniendo que ellos están teniendo relación. O sea, de WhatsApp será. No, no, no. A ver si es de Wallapop que están vendiendo los muebles. Que no... ¿Cuál es de Wallapop? A lo mejor es Wallapop que venden los muebles. Vamos, me están diciendo que es por el tema del alquiler. Pero hay quien dice que ya nada de nada de nada también. Bueno. A mí no me están diciendo eso, ¿eh? No sé. Y gente bastante... Y el cura, para adelante y circulando... A mí me viene por parte de él, ¿eh? Como un tráfico. Pero claro, con este cura, el Josep. Josep. Josep María. Claro. Protagonista también aquí. El secreto de confesión lo guarda Josep. Jesús María y Josep. No sé, no sé. Yo creo que este no guarda muchos secretos. Josep María de la María. Bueno, lo que sí sé es cómo será la absolución. En lugar de, yo te absolvo a picante y tú... Venga, para adelante y circulando. ¡Otro! El siguiente. Pero hombre, por Dios bendito. Pero me respeto a la institución. Bueno, a ver... Ay, cómo estamos, ¿eh? Bueno, un momento para hacer... Hay que hacer, obviamente, Tranquiler, que ofrece la agencia negociadora del alquiler en Madrid, porque los propietarios no van a tener que preocuparse por nada, ni conocer o tratar a los inquilinos. Con Tranquiler se va a encargar de seleccionar a los mejores inquilinos y gestionar completamente los alquileres. Teléfono 920-2011. 920-2011. Una cosa más, Federico, y ya nos vamos, porque en el programa este de... La madre que me parió. Exacto, porque es que seguimos con... Yo lo llamo el programa de los trapos sucios. Ahora es el turno de otro siguiente. ¿Quién? Pues Fran Rivera. ¡Hombre! Siguiente en la lista. Otra vez los trapos. Simpático. Más trapos sucios. Otra vez los trapos de papá. Yo digo que si después de esto volverá a salir Paquirrín. Le ha dicho que ya no va a volver a los medios. Y yo es que siempre... No, pero está vetado en Telecinco. Pero Telecinco está volviendo a las andadas. Ya no sé si está vetado. Puede intentar hacerse un hueco así. La que no está vetada es Pantoja, la que va a poner de vuelta y media. Otra esquina, digo, bueno, ¿y qué va a hacer ahora Anabel? Porque ahora llega la Navidad. Isabel, la matriarca, la jefa, la diva, ha reñido con sus hijos, con los dos. Ahora está reñida muy mal con los dos. Y con la única que mantiene unas relaciones con la sobrinísima, ya curada de su problema gastrointestinal. Y enamoradísima también. Y luego con algún nieto. Porque os acordáis que... Sobre todo con el nieto mayor. Con la hija de Jessica. Exactamente. Porque con Jessica, bueno, sí tiene buena relación. Sí parece ser, sí. Pero es el único. Jessica le lleva al niño y eso. ¿Dicen? Sí, sí, a mí siempre me han mantenido. A mí también. A mí es lo que me ha llegado. Nunca cuenta. Nunca Jessica nunca ha contado lo que dice. La meditoria te ponía hasta los whatsapps que le mandaba la abuela a los niños. Pero además era casi en tiempo real. Sí, sí, sí. Claro, pues si era la meditoria. Claro. Merecía estar en el programa donde estaba. Bueno, todo el mundo se merecía al final. Bueno. A ver, ese cura va a acabar con la religión. Es que entre la cura de la fogata y este, pues vamos teniendo una lista de curas. Son protagonistas. Pero si es que parece Oscar Puente. Es el Oscar Puente de la clerecía. Palante y circulando. Palante y circulando. Válgame Dios. Y luego, pero podemos conectarnos con él por Instagram porque reza el rosario. Sí, online. Ah, sí. Yo, sinceramente. ¿Dónde hemos llegado? Me acuerdo que le traje un rosario de Jerusalén a Carmen Jara. Sí, sí. Con madera del huerto de los Orios. Aunque ya le dije, si contamos todas las astillas de la Vera Cruz, de donde viene el nombre de la ciudad mexicana, la verdadera cruz, que se han hecho, hubo un francés, seguro protestante o por jorobar, que hizo el censo. Salían tres naves de madera, como las carabelas, solo con las astillas que en Europa se habían vendido como reliquias de la verdadera cruz. Entonces, claro, yo he estado en el huerto, que es pequeñico, el huerto de los Olivos, y de verdad que no salen tantos rosarios con la madera de olivos, pero sería parecida. También le regalaste un rosario a Tami. También, eso es verdad. Sí. Pero fíjate, bueno, a lo mejor por eso perdonó a... Claro, mira, al final... Un rosario en el metaverso... Al final has hecho algo. Al final has hecho algo. ¿Ves? Fíjate. Una obra de caridad. Claro, como no hay curas, tenemos que atender lo que hayamos. Circulando y para adelante. De verdad, es un golpe muy duro, ¿eh? O sea, ayer fue el día de San Juan de la Cruz. Entre la noche oscura del alma y circulando para adelante, un término medio, ¿no? Qué barbaridad. Bueno, que hoy, por fines viernes... Por fines viernes, cine, teatro, exposiciones, ¿qué más queremos? Ahí de todo, de todo. Es la mañana. Es radio. Es la mañana. Gracias.